La Cámara de Comercios, Servicios y Turismo de Puebla manifiesta su preocupación ante el alto número de contagios por COVID-19 que reportan las autoridades encargadas de salud ante una crisis sanitaria que no tiene precedentes. La salud de nuestras familias, colaboradores, clientes y público en general está por encima de cualquier otro interés. Sin embargo, no podemos ser omisos ante la crisis económica que cada día cobra mayor intensidad. Hoy se cumplen 70 días de haber cerrado las puertas diferentes centros de trabajo manteniéndose sin operaciones, acatando las disposiciones de la autoridad. Los sectores comercios, servicios y turismo se han visto gravemente afectados por esta pandemia. Se estima que el 80% de las empresas en Puebla se encuentran inactivas. Al día de hoy, aproximadamente un 35% de estas empresas, en su mayoría micros y pequeños negocios, no podrán reiniciar sus operaciones después de la crisis al registrar una caída en sus ingresos del 100% por más de dos meses consecutivos y muchos de ellos apenas generaban ingresos para su subsistencia. A la par, el Instituto Mexicano del Seguro Social reporta que se han perdido más de 23 mil empleos ubicando a Puebla en el sexto estado del país con mayor caída de empleos en el mes de abril a causa del coronavirus. Como consecuencia, miles de familias han perdido su principal fuente de ingreso y ahora se encuentran en una situación de vulnerabilidad. La Cámara de Comercio de Puebla se ha caracterizado por ser una institución promotora del crecimiento y desarrollo socioeconómico de la entidad y quienes integramos la organización hemos sido respetuosos de las decisiones que han tomado las autoridades de los tres niveles de gobierno. Sabemos que nos encontramos en el periodo de mayor contagio del virus y por ello hoy nos dirigimos nuevamente a los empresarios del sector comercio, servicios y turismo que representamos y cuya actividad es catalogada como no esencial para que en un acto de responsabilidad y solidaridad hagan un último esfuerzo manteniendo sus puertas cerradas al menos hasta el próximo 15 de junio, en que se espera que la curva de contagios comience a descender. A las autoridades estatales y municipales manifestamos nuestra entera disposición para contribuir a la recuperación progresiva mediante la disciplina social con la finalidad de lograr las mejores condiciones sanitarias que nos permitan una reducción notoria en el número de contagios y defunciones en el estado de Puebla. Los comerciantes estamos listos para tomar nuestras actividades cumpliendo con todos los protocolos de sanidad para garantizar la salud de nuestros colaboradores, clientes, proveedores y de todos los que integran la cadena de valor para el abasto de bienes y servicios. Evitemos que esta crisis siga provocando la pérdida de empleos y peor aún, que siga cobrando la vida de más personas. Me cuido yo, te cuidas tú, nos cuidamos todos. Muchas gracias.